¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos, tu canal de Metro Exodus, The two colonels, los dos coloneles. Ok, en esta ocasión traigo rápidamente para ustedes este pequeño trofeo, como conseguirlo, consiste a, bueno el nombre del trofeo es, it's quite, mind you, it's quite heavy, pesa mucho, bueno, consiste prácticamente en eliminar a tres Nosalis con, a Melee con nuestra arma, es decir, sin dispararle. Pues esto es sencillo, simplemente tenemos que acercarnos a los Nosalis y presionar R3 para atacar a Melee con el arma. Yo escogí esta área para hacerlo, es justo al inicio de la parte final del capítulo de, de la, de los dos coroneles justo al final. Igual se puede hacer más al final, pero, eh, ahí hay demasiados Rosales, así que para mí esta es la mejor área para realizarlo. Así que, ok, espero que lo disfruten. See you later. Preparación del residuo al 8% ¡No isolated. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!